Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Y finalmente llegó el día, se reveló el Red Bull RB16B Que tanto Latinoamérica está esperando con el tema de ver el arma de Checo Pérez y McVertappen Así que vamos a estar analizando todo eso También vamos a hablar un poquito de lo que dijo Toto Wolf De por qué teme a Aston Martin y a Red Bull en 2021, cree que son la mayor amenaza Y por último vamos a repasar lo de Daniel Richardo que apuntan a 2022 con McLaren Pero antes de eso te invito a suscribirte al canal si no estás, dejar un buen like y activar la campanita Y comenzamos con lo primero que es el Red Bull RB16B que finalmente ya está Hoy martes Red Bull subió un video y después subieron imágenes del nuevo monoplaza Que prácticamente por ahí muchos se habrán decepcionado porque prácticamente es el mismo que el del año pasado Y se veía venir por el tema de que es una evolución de los monoplazas del año pasado El 60% del coche es idéntico, es la base de los monoplazas de 2021 Y en cuanto a lo que Red Bull, Red Bull desarrolló mucho el monoplaza durante el año pasado Durante toda la temporada, llegó a Abu Dhabi con un monoplaza muy desarrollado Y prácticamente no se esperaban tantos cambios por ese tema Porque ya lo había desarrollado durante toda la temporada Seguramente hay cambios, las imágenes por ahí se ven un poquito más de lejos Como algo como lo que hizo McLaren en cuanto a que no se ven tanto los detalles Pero igual a simple vista se ve muy similar Cambia un poquito el tema de la decoración en cuanto a los logos Por ahí hay nuevos sponsors como de la mano de Sergio Pérez Pero tampoco tanto Así que lo principal en cuanto a la decoración es que desapareció el logo de Aston Martin Sabemos que tenían en el alerón delantero Y al costado del chasis adelante también Aston Martin Atrás en el alerón tenían el logo Bueno, desapareció porque sabemos que Aston Martin ya es un equipo oficial para 2021 Así que ese sponsor y esos 10 millones de euros se decía que traía Aston Martin y Red Bull Dejan de llegar Algo que es importante pero seguramente lo suplementará también con la llegada de algunos patrocinadores Por parte de Sergio Pérez Así que se reveló el RB6B Hoy y mañana ya estará girando en pista en un filming day Que realizará el equipo en Silverstone Así que seguramente mañana Checo tome por primera vez los mandos del monoplaza de Red Bull También se decía que hoy podía girar con un monoplaza de los años anteriores de Red Bull También en Silverstone Pero no estaba muy claro Así que por ahí durante el día veremos por ahí que puede ser que Checo debute hoy Si no lo hará mañana Lo que busca Red Bull es haber aprendido todo lo que es el 2020 Y haber solucionado también los problemas del túnel de viento Sabemos que en 2020 tuvo un año que fue un tanto irregular En cuanto a que por ahí estaban arriba Por ahí estaban muy lejos de Mercedes Por ahí estaban más cerca Pero lo que buscan es ser regulares Consistentes en todo tipo de circuitos Por ahí había algunos circuitos en los que tenían más ventaja Y lo que buscan en 2021 Es esa consistencia que le permite luchar en todos los circuitos Así que aprovecharán también la última unidad de potencia de Honda Antes de retirarse la Fórmula 1 Que la tenían programada para 2022 Pero que debido a la salida del motorista La adelantaron para 2021 Y es la unidad de potencia que luego le quedará a Red Bull Para los siguientes años hasta 2025 Que se harán cargo de la unidad de potencia Ya con las unidades de potencia congeladas Así que el RB16B es el décimo séptimo monoplasa de Red Bull Que llegó allá a la categoría por 2005 Y será el primero de Sergio Pérez con la escudería Si mal no recuerdo Será el primer piloto latinoamericano también en manejar para la escudería De Milton Keynes Así que el arma que utilizarán tanto él como McVertappen Es este RB16B Que Red Bull debe comenzar donde terminó el año pasado Que terminó muy bien en Abu Dhabi Está bien por ahí no se sabía cuánto estaba guardando Mercedes Cuánto por ahí no estaban mostrando Pero Red Bull terminó muy fuerte ahí Algo que no debería pasar desapercibido ¿Por qué? Porque en Abu Dhabi desde el inicio de la era de híbrida Solo había ganado Mercedes Y solo había hecho Pauls Mercedes Hasta el año pasado que Red Bull se llevó la Paul Y se llevó la victoria Así que como dije Deberán iniciar donde dejaron el año pasado Deberán retomar donde dejaron el año pasado En 2021 Y evitar ese inicio lento de temporada Que siempre se caracteriza Red Bull Que después durante la mitad de temporada Es el equipo que más avanza Bueno a ver si pueden arrancar de la mejor manera En 2021 ya estando cerca Y luchando de Mercedes De esto mucho dependerá El futuro de McVertappen dentro de Red Bull ¿Por qué? Porque está la cláusula de salida Y el monoplaza del RB16B Debe estar a menos de tres décimas del Mercedes Para que no se active esa cláusula Así que no nos sorprendamos El tema del livery Mucha gente por ahí se vio un poquito Defraudada por el tema Que es el mismo monoplaza Realmente bueno Esperemos lo mismo por parte de Mercedes Así también Alguna vez escuché Que si no está roto No trate de arreglarlo Bueno seguramente Mercedes Hará algo similar Mantendrá prácticamente el W11 En el W12 Por ahí puede llegar a cambiar algo del livery Por ahí que vimos estos días Subió el tema de algo Durante el cumpleaños de Niki Lauda Subieron la estrellita Y por ahí se veía un poco el color Algo distinto Pero no mucho más En cuanto a lo técnico Del monoplaza Seguramente será muy parecido Así que mucho dependerá Del año de Red Bull De lo que haga Mercedes De la diferencia que haya ahí Al principio de temporada Tiene que estar cerca Si no será muy difícil recortar Por el tema de que muchos de los recursos Ya estarán enfocados en 2022 Y mucho dependerá también De la unidad de potencia Y la confiabilidad Que tenga el motor Honda Y que no pase lo que pasó El año pasado con Max Que tuvo bastantes complicaciones Bien Así que voy cerrando por acá Con lo de Red Bull El R6 ya está Mañana estarán probando en pista Y paso con el próximo tema Que es el tema de Toto Wolf Que Toto Wolf dice Que teme a Red Bull Y a Aston Martin Como los principales rivales El austriaco se encuentra preocupado Por el tema de la nueva reglamentación de 2021 Que algunos cambios Pueden llegar a afectar ¿Por qué? Porque teme que Red Bull O Aston Martin Puedan encontrar una laguna O un gris en el reglamento Que ellos no hayan encontrado Y ahí saquen mucha ventaja Y les permite recortar Esa diferencia que tienen Con Mercedes En cuanto a mi opinión Creo que es difícil Porque como dije Es un reglamento Ya viene del año pasado Es muy poco Los cambios que se hicieron Hay por ahí cambios importantes Como dijimos El tema del piso El difusor De las aletas De los frenos Pero no creo que haya tantos cambios Y que se pueda recortar Tanta diferencia Recordemos El W11 Es un auto que nació muy bien Si no es el monoplaza Más dominante de la historia Está ahí Está ahí en cuanto a la diferencia Con sus rivales No es mucha No recuerdo un monoplaza Que haya hecho tanta diferencia Contra sus rivales Algo así como el F2004 O por ahí el McLaren Del 88 De Senna y Pros También Así que me parece que En cuanto al W11 Debe ser uno de los monoplazas Más dominante de la historia De estar junto con esos monoplazas Que nombré Así que Wolf cree que en 2021 Como dije Pueden encontrar esa laguna O ese gris Y recortar la diferencia Lo veo complicado Pero así todo Vamos a repasar Las palabras de Toto Wolf El cambio en el fondo plano Del que básicamente Hay que recortar una pieza Es decisivo Desde el punto de vista técnico Ha obligado a repensar Todo el concepto Así que no podemos descartar Que Red Bull Encuentren una solución mejor Bien ahí está lo que decía Toto Wolf Y él habla de eso Del gris O de que lo que encuentren Una solución mejor En cuanto a lo que encontró Mercedes Con esos cambios de 2021 Y recordemos que El tema de 2021 Si no arrancas bien el año En cuanto a lo que es El desarrollo del monoplaza En cuanto a lo que es Que el monoplaza arranque bien Va a ser muy difícil Solucionar Si el monoplaza Tiene algún problema Como lo que tuvo por ejemplo Red Bull el año pasado Le costó mucho tiempo solucionarlo Bueno en 2021 Va a ser aún Más complicado Por el tema de que Gran parte de sus recursos Con el tope de límites Va a estar dedicado A lo que es el monoplaza de 2022 Así que si algún equipo Encuentra un problema Como el que tuvo Red Bull el año pasado Con el tema del túnel de viento Que no sabían Que era lo que le pasaba En monoplaza Lo más probable es que Deje el 2021 Y se dediquen en 2022 Porque será Derrochar recursos En 2021 Que por ahí no lo pueda solucionar Y también para 2022 Como dije Están muy limitados Con el nuevo Tope de gastos Así que Por el otro lado Está Christian Horner Que él cree que va a ser difícil Luchar la Mercedes Ya que Todo lo que dijimos De que él es un monoplaza Que nació bien Y que tenía mucha ventaja El año pasado Y es difícil Recortar esa ventaja Porque como dijimos Es un monoplaza Que es una evolución El 60% del monoplaza Se mantiene igual Estas son las palabras De Toto Wolf Él cree que Red Bull Y Aston Martin Pueden llegar a recortar Lo veo complicado No sé ustedes que opinan Déjenme en los comentarios Si creen que Red Bull Puede estar ahí cerca Yo creo que Red Bull Va a dar un paso adelante Sobre todo con la experiencia De Sergio Pérez Eso es lo que más le puede ayudar Y Aston Martin También con el tema De Sebastian Vettel También va a dar Un pasito adelante Si no termina tercero Aston Martin Va a estar ahí De McLaren Yo creo que McLaren Y Aston Martin Son los que se van a disputar El tercer puesto En el campeonato Así que voy cerrando Por acá con el tema De Toto Wolf Y paso con lo último Que es justamente De McLaren Ya que McLaren Y Richardo Apuntan a 2022 En 2021 Van a seguir mejorando Van a seguir evolucionando Pero su principio Objetivo es 2022 Con la nueva Reglamentación técnica ¿Por qué? Porque McLaren Es un equipo Que está en constante crecimiento Desde la llegada De Andrea Seidel En 2019 Y de James Key El equipo de Woking Sigue recortando terreno Con los equipos de punta Es increíble Como ha mejorado A lo largo de estos años Sobre todo Los últimos dos Desde que se reorganizó Desde que hubo Ese cambio importante En McLaren Empezó a ir para arriba El equipo Woking Y no para de crecer Y esto es una de las razones Por la que Richardo Le dijo que no en 2018 Y después le dijo que sí En 2020 Porque vio ese cambio Y vio que el equipo Woking Estaba para más Además Sin dudas La unidad de potencia Mercedes le va a dar un impulso Y fue una de las razones También que convenció A Richardo Sabemos que el piloto australiano Tiene tres años de contrato Con McLaren Y él cree que van a poder Luchar por victorias Van a poder luchar adelante A partir de 2022 Con la nueva reglamentación técnica Así que vamos a repasar Las palabras de Daniel Richardo Sobre todo este tema No tenemos una bola de cristal Haberme marchado Red Bull o de Renault Es algo que siento Que fue lo correcto ¿Sabía al 100% Cómo resultaría todo? No Pero siento que McLaren Ha hecho las cosas bien Especialmente En los últimos años Fijándose en el cambio De normativa Que llegará en 2022 Esa próxima era De la Fórmula 1 Tiene la posibilidad De cambiar la parrilla Todo lo que he visto Y todo lo que conozco Hasta ahora Es algo que me emociona Respecto hacia dónde Se está dirigiendo McLaren Me gusta Zac Brown Creo que Andreas Es un activo enorme Para el equipo Y está llevando este barco Hacia la dirección correcta En cuanto a James Key Había trabajado con él En Toro Rosso en 2013 Estoy emocionado Por volver a trabajar A su lado de nuevo Ellos están haciendo Lo posible Para ser un verdadero Contendiente al campeonato Lo haremos Bien Ahí está lo que hablaba Daniel Richardo Y realmente Estás muy confiado A mí También Yo por ahí lo he dicho Me da mucha ilusión El tema de Richardo McLaren Y Norris Esa dupla De pilotos Con ese equipo Y la unidad Mercedes La unidad de potencia Mercedes Realmente Quiero verlo ya En pista En 2021 Y ansias de ver En 2022 A todos los monoplazas Creo que en 2022 Puede haber Un equipo Que por ahí Encuentre algún gris Una laguna Como lo que hablábamos Hoy de Wolf Y haga una diferencia Que no sea Mercedes Por ahí Están todos buscando Qué pueden hacer Esperemos No se escape Un equipo así Con una diferencia Como la que fue El Brown de 2009 O como fue Mercedes Durante la era híbrida Sino que estén Todos más cercas Entre sí Que estén por ahí Está bien En las temporadas 2010-2012 Red Bull tenía En monoplaza Batir Pero estaban Todos los equipos Mucho más cerca Durante esos años No como en 2011 O 2013 Sino esas dos temporadas Que dije Estaban mucho más cerca Estaban ganado Red Bull Era el principal candidato Pero no había Tanta diferencia Como la que hay Hoy en día Así que Esperemos Yo sin duda Le tengo fe a McLaren En 2022 Como también le tengo fe A Red Bull Sin duda Mercedes Estará ahí arriba Aston Martin Está invirtiendo muchísimo Para estar ahí arriba También Así que Solo nos queda esperar Este 2021 Ver cómo se desarrollan Las primeras carreras Ya tendremos noción De dónde está Mercedes Y dónde está Red Bull Y el resto Y después Como dije Va a ser muy difícil Que si hay Mucha diferencia Que se recorte Esa diferencia Ya prácticamente Si hay mucha diferencia Seguramente habrá Muchos equipos Que estarán poniendo Sus recursos En 2022 Para tratar de sacar Ventaja Y dejar de destinar Recursos A 2021 Que no nos extrañe Que veamos eso Así que vamos cerrando El video del día de hoy Déjame en los comentarios Qué opinas Del nuevo viejo arma Sería que tienen Tanto Max Sobre todo Y es así Es el nuevo arma De Sergio Pérez Para 2021 Para luchar a Mercedes ¿Qué te parece El RBG Cyber? También Qué opinas Del tema De lo que dice Toto Wolf Sobre Aston Martin Y Red Bull Que pueden llegar A encontrar una laguna En el reglamento Y por último Qué opinas Sobre lo de Daniel Richardo Dónde ves a McLaren Y a Richardo Y a Norris También en 2021 Y qué opinas De McLaren Para 2022 Y del resto De los equipos También Así que déjame Todo eso en los comentarios No olvides suscribirte Al canal Si no estás Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto Cada vez que sumes un video Podés seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En el próximo video De Motorsport Planet Adiós ¡Suscríbete al canal!